Gracias Víctor, Anne, José Luis, que me han invitado aquí y la verdad que estoy muy contento y honrado inclusive de estar en este momento inaugural esta sala maravillosa que la verdad que fue una de las... bueno, fue la primera proyección internacional de la película pero no creo que vuelva a tener una proyección tan hermosa fácilmente hoy iba a hablar con un título que le robé a Jorge Luis Borges los argentinos en el exterior hablamos del tango, de Che Guevara o de Borges, o de Messi y en este caso Borges tiene un libro de poemas cuyo título es el otro, el mismo y a la vez hay un poema, que es un texto, en realidad no es un poema, es un texto un poco poético de Borges que se llama Borges y yo donde Borges habla de otro, como si el personaje que es el autor de los cuentos de Borges no fuera él sino otro y termina un texto muy breve diciendo no sé cuál de los dos escribe esta página y creo que esa clave sirve un poco para entender algo de mi trabajo en el sentido de cómo, como decía Víctor, voy entre el retrato y el autorretrato entonces voy a mostrar un par de extractos para hablar de cosas concretas no solamente de películas mías sino de películas que son importantes para mí y que muestran de una forma creo clara una problemática que parece difícil en el cine documental que es llegar adentro de las personas es decir, a intimidad la intimidad casi por definición es lo que no se puede hacer público lo que está fuera de alcance de la mirada de los demás y sin embargo el documental es algo que se hace para el público cuando uno está filmando para el público y ahí hay como una paradoja de cómo hacer público lo privado cómo mostrar lo secreto y para eso está el lenguaje del cine entonces vamos a ver un extracto que son creo que tres minutos de un film clásico del cine documental norteamericano y un clásico del documental moderno que se llama Salesman en inglés que es el vendedor que trata sobre un vendedor ambulante en realidad es un grupo de vendedores que en este caso es una película del año 67 que dirigieron los hermanos Maisels Albert Maisels se me olvidó el nombre del hermano de la joven que murió y Charlotte Swearing son tres los directores en realidad son ellos dos uno hacia cámara, otro el sonido los hermanos y Charlotte Swearing era la compaginadora pero le dieron crédito como co-directora lo cual es algo importante también para marcar la importancia del montaje en el cine documental este es un clásico entonces creo que del año 69 no estoy seguro donde siguen a estos personajes con una regla que se auto imponían estos cineastas de lo que se llamó el cine directo, direct cinema que fue muy muy influyente en el documental moderno y la regla era que no valía la intervención de los cineastas esto que hoy quizás nos parezca un poco absurdo permitió sin embargo un montón de cosas por ejemplo no se podían hacer entrevistas tenía que ser observacional entonces vamos a ver estos tres minutos desgraciadamente esta reacción no tiene subtítulos ni en español ni en la búsqueda entonces vamos a ver los subtítulos en inglés y de última yo iré traduciendo algunos entonces vamos a ver este fragmento parece que pueden apagar las luces mías durante tres minutos ahí estamos ¡Gracias! Municipalidad O Palacro ¿Puede indicar donde está la calle 118? Otra vez Marcha atrás no, no no, no no no, no, no no, no, no go to the right nomba. nomba a la'ca, fama, fama nomba malísimo nomba do you know where 118th street is? i think yeah, well, i've been nomba 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 ¿Bueno es o no es? No, gracias Ese sí que sabe Sin padre marino ¿What the lock of the city hall? Dice, valeado, calanca Dime A-T-A-N-1-E-T-E-N 116 1-18-18 1-18-18 ¿Cómo es que eso va a ir a un terrestre? 1-18-18 Terrestre, eso no es lo que quiero ¿Dónde está el terrestre? ¿Dónde está el terrestre? Dios mío Esta escena sucede en un momento en que el personaje principal está como en un momento de crisis esta era una estructura narrativa típica de las películas estas del cine directo que si bien eran así pretendidamente 100% observacionales hacían buscaban situaciones donde hubiera algún tipo de crisis donde hubiera de hecho se llamaba estructura de crisis por ejemplo hay una película muy famosa donde está Robert Kennedy que era creo que gobernador no me acuerdo o jefe del departamento del interior tenía que decidir una crisis que se había desatado en una escuela donde la justicia había obligado que aceptaran a una niña negra y la comunidad blanca no no quería aceptarlo entonces cómo hacía el Robert Kennedy como ministro para manejar esa situación en este caso el personaje está en crisis en el sentido de que yo me olvidé decir ellos son vendedores ambulantes de algo muy particular primero que bueno claro lo que parecía la actualidad en ese momento hoy es una cosa histórica que ya casi no existe estos los vendedores ambulantes eso también es algo increíble del documental que el documental es siempre filma lo actual la actualidad y esa actualidad enseguida se vuelve histórica uno tiene muchas veces la sensación de que la vida no cambia de que en la vida de uno no sucede la historia sino que la historia sucede con el paso de las generaciones sin embargo creo que una de las cosas para que sirve el documental es como nos muestra lo rápido que se ve la historia como sucede la historia es algo que está sucediendo todo el tiempo y en ese sentido estos eran unos vendedores ambulantes en vías de extinción porque vendían ediciones de lujo de la biblia es algo muy raro para ir a tocar el timbre y vender sin embargo lo hacían y también es como un hecho simpático que un vendedor de biblias está perdiendo la fe en algún sentido no necesariamente en la biblia sino en su capacidad de vender de muchas veces ir a hogares humildes y venderles un producto caro y quizás innecesario entonces ese es el momento que capta la película y este momento de la película ya bastante avanzada la película donde Badger el personaje está realmente pensando que no puede seguir mientras que los demás porque se juntan con otros vendedores a la noche en hoteles y se dividen los barrios o las ciudades y los demás y los demás se quejan que él con esta de poner en duda lo que están haciendo los está perjudicando ellos también y entonces en la película ¿cómo hacen los cineastas para contar lo que le está pasando al personaje sin preguntarle ¿no? Oye, ¿qué te pasa? y lo que hacen es en primer lugar van cambiando la proximidad de la cámara al personaje también puede ser un lente más próximo más lejano aquí estamos con un lente muy próximo y en primerísimo primer plano sobre todo cuando estamos en el auto piensen que en esa época además se filmaba con una cámara de cine que era bastante voluminosa algo novedoso en esa época por lo menos era portátil y a la vez había una persona un agra un grabador de cinta sentado atrás probablemente y no el personaje tenía que hacer de cuenta que no estaban ellos entonces esta proximidad hace que por ejemplo algo muy sencillo como cuando tiene que girar y y marcha atrás o sea manejar no sé si aquí se dice así marcha atrás es el cuando uno maneja para atrás la 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 misma el solo hecho físico de dar vuelta la cabeza y de tensionar los músculos es algo que aparece en primerísimo plano y transmite una tensión ¿no? inclusive el hecho de que él está hablando solo bueno está con la cámara entonces es lógico si uno está sentado manejando un auto y hay alguien que está filmando al lado que vas a hablar pero bueno como la regla era que no le habla a los cineastros entonces habla solo y eso transmite de alguna manera también cierto desequilibrio alguien que está hablando solo entonces pregunta luego repite las preguntas para sí mismo que también es un indicio de que hay algo de las respuestas que no no le termina de cerrar está está buscando algo que no encuentra y está llegando a un lugar que parece como un lugar de sueños o más bien de pesadillas de es muy casual una casualidad increíble que justo prende enciende la radio y se escucha una versión instrumental de un tema que para un americano es inmediatamente reconocible que se llama this land is your land esta tierra es tu tierra es un tema famoso de Woody Guthrie que habla de la democracia en el fondo y aquí está llegando a a a este lugar que es como si fuera no es tu tierra es otra tierra es otro país casi otro planeta todos los nombres son como nombres moros hay como y de fantasía de Zimbardo de Marino como como si estuviera en un país extranjero que desmiente esa idea de que esta tierra es tu tierra entonces esto es más su enajenación con lo que está haciendo con lo que los otros vendedores comparten que es el vender y el que si vendes te va a ir bien en la vida y vas a poder comprarte tu casa y vas a poder entrar en una deuda y así vas a progresar todo eso él con su sensación de enajenación a los cineastas le sirve de alguna manera secretamente detrás de esa fachada de observación yo solo soy la mosca en la pared que observa como si no estuviera aquí en realidad es todo lo contrario la intervención de la cámara por todas estas razones que estoy diciendo genera algo que es lo que ellos quieren lo que ellos quieren contar lo que ellos quieren contar es por lo tanto una forma de lo que yo llamo ventriloquismo no la marioneta que habla y expresa en alrededor como estoy diciendo el cristilletero o el marionetero a la vez la ética es decir todos estos son elementos de manipulación de alguna manera manipulación de la situación manipulación del tamaño del plano aprovechamiento de la situación para contar algo pero la ética del documentalista creo que pasa porque esa manipulación está hecha solamente para transmitir lo que él percibe como la verdad de esa situación es decir hay una lo que los americanos llaman un hidden agenda ¿no? como una agenda secreta que es criticar los valores del American way of life del nada del consumo la idea del progreso la idea de vender como algo que beneficia a las dos partes el comercio y está hecho de la forma como subrepticia en ese sentido hay una intencionalidad sin embargo me parece que la ética pasa porque bueno ellos sentían que eso era lo que estaba sucediendo ellos estuvieron mucho tiempo con estos personajes de hecho al principio iban a ser a cuatro vendedores finalmente terminan con uno y me parece que eso es lo que lo que se ve un poco en esta imagen mediante expresar este modo si podemos analizar cualquiera de las otras de las otras secuencias y vamos a ver cómo operan los cineastas para para efectivamente mostrar lo que no se ve es decir la intimidad los pensamientos secretos del hombre que ni siquiera se los cuenta a sus amigos vamos a ver otro fragmento de un cineasta que no sé si conocerán que murió el año pasado que es uno de los que es uno de los iba a decir uno de los grandes documentalistas de 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 nuestro tiempo pero yo creo que es uno uno de los grandes cineastas de de nuestro tiempo para usar esa frase de la serie francesa los cineastas de nuestro tiempo que es eduardo eduardo continuo brasileño hizo muchísimas películas que no es tan conocido como debiera ser en parte porque es muy brasilero es quizás hace falta realmente entender la cultura o vivir la cultura brasilera para apreciarlo por lo cual yo no 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 podría apreciar sin embargo me parece que hay hay algo en son películas muchas veces muy habladas las de Coutinho y y eso a veces en los documentales no viaja no de hablar demasiado pero esta es una película que hizo hace unos 10 años creo que se llama en portugués Pioes que quiere decir peones digamos trabajadores y fue un proyecto hecho a la par de Joe Moreira Sales que es el hermano de Walter Sales y el hermano bueno me permito decir y fue un proyecto que hicieron con Lula da Silva que en ese momento era candidato a presidente de Brasil antes de acceder al poder y entonces filmaron dos películas una hizo Joe Moreira Sales que se se llama entre actos que filmó la campaña de Lula entre actos en el sentido de entre actos como lo que sucede fuera del escenario también la idea de la intimidad y de actos de campaña y Joe Moreira Sales produjo también la película produjo todas las últimas películas de Coutinho es más Coutinho estaba perdido había filmado una película extraordinaria hace cosa de 30 años que se llamó estoy mal de la memoria será el alemán bueno ya me voy a acordar pero fue una película realmente extraordinaria después de la cual casi no pudo ser más nada durante muchos años y ya al final estaba como desanimado porque decía ¿para qué? y yo una vez lo encontré le preguntó ¿por qué no hacía una película? decía porque no tengo nada como no tienes ningún proyecto no ¿para qué voy a escribir un proyecto si sé que no se va a poder hacer? entonces Joe Moreira Sales en un gesto que realmente lo honra dijo yo te voy a producir la película sin proyecto vamos a filmar y luego vemos y ahí volvió a retomar Coutinho su carrera de alguna manera hizo una película por año durante los últimos 10 años esta película entonces que es complementaria con la de Juanina Sales tiene el eje en el pasado de Lula da Silva pasado que fue un pasado de militante sindical y lo que hizo Coutinho fue mostrar algunas películas documentales que se habían filmado en los años 80 cuando surgió Lula da Silva como figura política en un movimiento muy importante que hubo en Sao Paulo de huelgas de paros sindicales y fue a buscar a las personas que aparecían en esa película en una de esas películas él mismo había participado continuo y entonces esto es lo que él se necesita para entender esta escena que la mía de la tercera tendría la y que la la ¡Gracias! 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 Mas o senhor não quer aparecer não es por causa de es por causa de la señora no gusta de no, es que yo no gusto porque no quiero envolver porque no quiero envolver mismo cuando él habla de un amor no quiero envolver no, 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 no la señora fica a vontade si la señora no quiere la señora no quiere aparecer si la señora no quiere hablar una cosa o entrar para aparecer la señora es Josón ¿no? ¿y cómo se conoce a su mujer? a mi mujer, la conocí cuando era muy joven ¿no? ¿no era más pobre que ella o más grande que ella? ella era, yo fui ella era, pero de mi era rica ¿por qué? porque ella tenía una propiedad ¿no? tenía un negocio de fabricar una casa de farina de hacer farina, ¿no? yo moraba agregado, en la tierra de otros no lugar de ella, no tenía a mi casa donde yo moraba era la puerta era una puerta de vara, ¿no? era una casa de, 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 de barro, ¿no? 5 años después cuando yo ya estaba aquí en São Paulo ¿no? 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 y 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 Yo trabajé dos días, y yo le dije a un compañero, que escapamos de otra vez. Cuando fui a la OTG, entré y mi cartón estaba en la chapeza. Yo fui a la parte de la contadora, que se llama la contadoría. Chegé ahí y dije, que está despedido. Mi hijo quedó triste porque él tenía, él tenía un agujo de él. Cuando yo estaba en el camión de la Mercedes, él decía así, Pai, aquel camión tenía una peza que el señor hizo. Entonces yo sentía que él tenía orgullo de mí. Todo el camión que él tenía una peza que el señor hizo. Le dije, es verdad. ¿Cuánto tiempo el señor era taxista? Há 21 años. Nunca más trabajé en la industria. ¿Seu va a ser taxista o no? Es... No tengo otro jeito, ¿no? Mas yo no gustaba, no. Igual yo no soy un verdadero taxista. Yo quebro o gajo, ¿no? Porque yo no sé trabajar, no ganho mucho dinero, porque... Yo... 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 Yo soy honesto, ¿no? Yo no gusto de robar a nadie. ¿Qué que el señor costaría de la Galhassa? Olé aquí, yo voy a ser sincero con el señor. Yo gustaba de ir por la Galhassa. Él es mi conterrano. Veí de la del norte, pasando fuego también. Chegó aquí, solo tenía la madre. A madre iba a trabajar en casa de familia. Cavaba un buraco en el chambre. Enterraba ahí... Até aquí en la cintura, para ir trabajar en casa de familia por día, ¿no? Para dar comida para él, ¿no? Entonces... Yo sé que también he sofrido, ¿no? Yo no me avergonzado en decir que soy comunista, ¿no? ¿No? Si yo morrase como comunista, para mí era ganar un troféu. Y no adiós que yo no voy a ver, yo voy a morrer así. Cuando yo conocí el sindicato, yo comecei a leer que... Si a gente solo mejoraba si luchas, ¿no? Y leer las historias de otros países, ¿no? ¿No? Ahí yo dije, es por aquí mismo. Y yo, para la verdad, yo creo lindo. Yo creo bonito, eso ahí yo creo lindo. Para mí es... Yo creo... Lo que yo creo más bonito es... Lo que yo creo más bonito es... Lo que yo creo sindicalismo. Yo creo eso una cosa linda. ¿Sabes qué es? Yo creo que... Que antes de danzar, cuando yo estaba en el norte... Unas cosas para mí, yo creo... La verdad, danza y sindical. ¿Cuál es interesante que él se hace política proyección a charcutura? ¿No? ¿No a nosotros? Yo respeto. Porque a gente tiene que respetar todas las personas, ¿no? Ahora no concordo. Pero si nobra vende. ¿No? ¿Tiene quebrada. ¿No bile no adiantaba brigar. Yo creo que el problema de él es ideal. El idealiza esto, ¿no? y creo que no es por ahí la vida pero la verdad es que era sin partida era más justicia, ¿no es? es que en aquel tiempo yo no tenía mucho conocimiento como yo tengo hoy, hoy yo tengo conocimiento de la verdad ¿qué es? es Dios yo creo que nos casamos por amor por amor, entonces creo que el amor vence solo el amor vence las dificultades porque ahí viene el amor, después viene la amizad viene el compañerismo viene, ahí viene hasta acostuma viene mucha cosa junto y aprendiendo cada día ¿está cierto lo que dice? ¿está cierto? bueno, pues se si me te entonces bueno, aquí están pasando muchas cosas simultáneamente, lo principal creo que es como para sacar como idea es la idea del desplazamiento ¿no? el cine documental trabaja mucho con el desplazamiento así como hablamos antes de que el cineasta de alguna manera habla, provoca de los personajes como si fuera un titiritero titiritero en este caso se está hablando de cierta experiencia de Lula la silva a través de un tercero que es John que Coutinho dice no quería entrevistar a Lula para que recuerde su pasado porque Lula está en campaña y está vendiendo algo no quiero hablar con nadie que tenga algo para venderme entonces de este modo hablando con personas que habían participado en ese momento histórico del comienzo del nacimiento político de Lula de alguna manera evoca algo de la vida íntima de ese personaje que quiere retratar a alguien directamente entonces por una lado está pasando eso por otro lado está ese momento extraordinario para mí que es cuando tenemos ese primer plano de John con la voz fuera de cuadro de la mujer que que habla y de alguna manera en ese momento esos dos minutos un minuto y medio que él está escuchando la versión de la mujer de que él es un idealista etcétera y que la verdad es Dios y dice 40 años es como que vemos también como si estuviéramos dentro de la cabeza de él y viéramos desfilar su vida y ese momento que él se emociona también dice en este momento que están filmando mi vida mi vida es como una novela también el hecho mismo de estar filmando en vez de la idea de la mosca en la pared de no intervención es al contrario es decir eso genera una emoción y es un acceso a la intimidad de esa persona y es muy interesante como el Coutinho lo que hace es mostrar las cartas y entonces en el comienzo no sé si advirtieron después del extracto de ese momento larguísimo de de Lula fumando y esperando para salir a hacer un discurso también es un momento que 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 está pensando como como el vacío genera siempre como nos obliga a nosotros como espectadores a llenarlo y también como lo llenamos lo llenamos con nuestras propias emociones con nuestras propias experiencias que se las atribuimos a ese rostro que vemos en la pantalla y él muestra como le está mostrando a este caso a João que lograron identificar el extracto de de esa película filmada en ese momento y lo hace con cierta torpeza encantadora Coutinho porque está ahí con el control remoto que parece estar metido delante de la cámara así como un error grosero y sin embargo me parece que la idea de mostrar la mano del director con el control remoto el mando a distancia creo que también es simbólico todo en el cine cobra una presencia simbólica entonces en el montaje uno elige los momentos que reflejan yo uno podría pensar que es un error eso yo creo que no porque no es tan fácil poner la mano aquí en alto y meterla delante de la cámara pero eso parece una cosa casual pero cobra un valor simbólico él está manipulando ese material está confesando que lo está manipulando y a continuación vemos un encuadre también como que parece un error porque no está bien encuadrado es decir vemos claro porque el encuadre en realidad estaba listo para que estuvieran los dos yo y su mujer y todo ese diálogo que escuchamos entre Coutinho y la mujer como diciendo bueno si quiere como esa negociación es algo que siempre incluye Coutinho en las películas de forma lateral aparece siempre esa negociación inclusive en aquella primera película que se llama Santo Forte que produjo Moreira Sales muestra como le paga a los habitantes de un de una favela ¿no? de de Rio de Janeiro como les paga por su tiempo cosa que es algo prohibido el documental pagarle a las personas que dan testimonio entonces muestra como les paga como para mostrar que hay un ida y vuelta y acá entonces muestra ese momento de puesta en escena de negociación y luego vuelve la puesta en escena inclusive en un momento yo cuando empieza a hablar la mujer al final yo no recuerda esa negociación y ese pacto y dice que está mal traducido en su título dice solo la voz que es lo que había dicho Coutinho al principio usted si quiere puede participar solo con la voz si no quiere mostrarla entonces el personaje John se suma y recuerda ese pacto y dice puedes hablar solo la voz no hace falta aparecer entonces son muchas las cosas que están sucediendo simultáneamente que es lo que lo que a mí hace la 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 gracia de del cine de Coutinho que parece tan sencillo entrevistas y nada más me voy a correr un poquitito y voy a pasar unos minutos para terminar de una película mía que se llama Fotografías que está en el ciclo no sé si la semana que viene o la otra vamos a ver unos minutos de esta película que es el final cerca del final es un viaje que yo hice a la India donde nació mi mamá yo soy medio hindú mitad hindú pero mi madre cuando murió no me había transmitido demasiado de su cultura entonces para mí era como una especie de enigma y yo nunca había estado en la India pero en realidad sí había estado una vez cuando tenía no sé como 8 o 9 años y esta secuencia empieza con mi primo Gautam que es muy simpático porque es un o en ese momento era un carnicero en la India eso es lo suyo y bueno él recuerda ese viaje esa primera vez tenía la única vez que habíamos ido a la India que Los heros, los heros, los heros. Creo que es increíble que has venido. Así que todos nos han venido, que estás aquí con nosotros. Que has hecho el esfuerzo de haber venido. Y el esfuerzo de haber venido, que nos han venido juntos. Es increíble, y el crédito es para que nos hagan hacer ese esfuerzo. Y gracias a Dios por eso. Y que nos hagan a mantener la vida de Kamalata. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Andrés. Vamos a ver. Vamos a ver. Es una película que no me acuerdo el título. No. No. Gracias. 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 ¿Qué pasa? No. 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 Gracias. A veces. No. No. Cine de Buenos Aires está queriendo recuperar, restaurar su colección de esos noticieros y digitalizarlos. Entonces, como parte de esa campaña, nos convocó algunos cineastas a... nos dieron algunos de esos noticieros para que hiciéramos algo, que se llamó la serie Sucesos Intervenidos. Entonces, ese es el cortometraje con el cual vamos a empezar creo en la sesión de hoy, realizado el año pasado. Y eso dura 3 o 4 minutos. Y después vamos a ver Hachazos, que es una película del 2011, que es un retrato de un cineasta en ese momento estaba muy olvidado y marginado. Y sin embargo, para mí es uno de los grandes cineastas argentinos, aunque realmente estaba... ahora por suerte ha habido un poco mayor reconocimiento. Se llama Claudio Caldini. Entonces, es un retrato de él en ese momento donde todavía estaba un poco marginado, trabajando como cuidador de una finca en las afueras de Buenos Aires, en General Rodríguez. Y a la vez, como suelo decir de algunos de mis documentales, es más que un documental sobre Claudio Caldini, es una fábula. Entonces uno puede verla sin que importe demasiado quién es, o inclusive podría ser un personaje de ficción. Es una fábula sobre alguien que cuenta su vida y que se enfrenta un poco con su pasado, que también es una de las, quizás, constantes de algunas de mis películas que están en este ciclo. Así que esa es la película Hachazos. Bueno, si quieren, después, al terminar, estaría aquí afuera para charlar, por lo que tenga ganas. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.